Un verdadero dolor de cabeza se le ha convertido la doble calzada desde la Villa Olímpica hacia el batallón del ejército en el municipio de Tame al gobierno departamental. Uno de los problemas es que el contrato es por la alcaldía de Tame y la interventoría por la gobernación de Arauca. Tenemos una situación que es los permisos del INVIAS. La obra inició, el INVIAS requirió al municipio porque aquí tenemos una particularidad. La obra se hace por el municipio, la interventoría la hace el departamento. En el momento en que el INVIAS requiere al municipio a tramitar los permisos para intervención de la vía nacional ruta 65, el municipio hace todo el proceso, se lleva a cabo el convenio, el convenio se firma entre el municipio de Tame e INVIAS. El convenio habla de hacer extensivas unas garantías, las garantías del contrato de obra al INVIAS. Caso que con respecto al contrato de obra que se ejecuta a través del municipio de Tame no hay ningún inconveniente y se hacen extensivas. Sin embargo, también dentro del convenio piden hacer extensivas esas garantías a la interventoría. Pero aquí hay una figura que es que la interventoría no corresponde al municipio de Tame, sino al departamento. Según el secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, entre la administración departamental y el INVIAS no existe ningún convenio. Y de hecho no hay un vínculo entre el departamento y el INVIAS, no hay un vínculo a través del convenio, el convenio celebrado para la intervención. Entonces en este momento, de hecho el día de hoy, con la visita que hubo con el alcalde, el secretario de Planeación la semana pasada, quedamos de hoy, están reuniéndose con la gerencia de contratación con el fin de buscar alguna. Si dentro de la parte jurídica hay alguna salida de que, o se puedan hacer extensivas, aunque ya el municipio notificó al INVIAS de que hay ahí una, la situación que el contrato de interventoría es por parte del departamento. Y si hay una salida entre el departamento y el municipio, pues vamos a tener mucho más agilidad que esperar que el INVIAS saque la interventoría y haga esa modificación al convenio para poder solo exigir hacer extensivas las garantías al contrato de obra que es el que ejecuta el municipio de Tampo. El funcionario agregó que el INVIAS está exigiendo al departamento de Arauca que se haga extensivas las pólizas del contrato. Es una verdad porque resulta que la situación es que el INVIAS exige que se garantice que se haga extensivas las pólizas. No obstante, el contrato de obra que ni es quien se ejecuta por el municipio de Tame, pues ya ha hecho ese proceso y las pólizas están extensivas al INVIAS. Lo que más falta es definir, ya digamos que hay una solución jurídica, pues se está analizando el día de hoy en conjunto municipio y departamento con el fin de poder, si hay alguna salida jurídica que pueda darle agilidad a esto, pues vamos a tener un reinicio pronto a las obras de la doble cruzada. Al parecer, el contratista de esta obra realizó un cambio de representante legal en el municipio de Tame. Lo que yo tengo entendido es que hubo como un cambio de representación legal, pero el contratista es el mismo. No obstante, lo que hemos recibido por parte del municipio de Tame, pues sí hay un interés, ya hay una... han estado viendo que tienen materiales para trabajar, hay base para... hay, digamos que pista para hacer urbanismo, para hacer pavimento, pero definiendo esta situación, pues presentada con el convenio con el INVIAS, pues seguiremos con el reinicio de las obras. También dio a conocer que la administración departamental hará una nueva inversión en el municipio de Tame, con una nueva doble calzada. Las inversiones que piensa nuestro gobernador Facundo Castillo, pues es una articulación con los municipios, como se ha hecho a través del programa Construyendo Gobernanza, y como un preámbulo a este. No obstante, los equipos técnicos que hoy tiene la Secretaría de Infraestructura, somos concretos en decir que uno de los procesos que debe ir en paralelo con la formulación y con la estructuración y la posterior viabilización del proyecto es ese trámite ante el Instituto Nacional de Vías. La Administración Departamental de Arauca no repetirá las fallas que se presentaron con esta doble calzada en esa localidad. Porque la idea es no repetir lo que ya vivió el municipio de Tame, y pues adelantar este trámite es lo que le hemos dicho a la Secretaría de Planeación del municipio de Tame, adelantar el trámite lo más pronto posible, porque estos trámites siempre son demorados y la idea es, pues, si se va a hacer una doble calzada, partir de que el visto bueno del INVIA al proyecto lo tenga y por lo tanto el permiso de intervención. El contratista de la doble calzada en el municipio de Tame tiene que culminar la obra antes que finalice el presente año.